Que rico, sabroso, tambú, dulce, que rico, 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 sabroso, tambú, dulce, que rico, 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 rico Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis Que Rico Show Recuerden que nuestros programas son retransmitidos los días sábados a las 5 de la tarde por la radio comunidad www.radiocomunidad.com Bueno, en el desarrollo de la política y de la docencia en Venezuela va encontrándose uno con elementos agradables, elementos estimulantes Como pues el caso pues del licenciado en matemáticas Ténesis Catrillo, a quien yo conocí en sus años mozos de estudiante Y luego lo veo ahora convertido en profesor universitario, con una especialización en economía petrolera Interesado en los análisis políticos Y siempre con una poderosa visión tanto ecológica como social Y de profundidad en las relaciones humanas que a mí me ha traído siempre desde muy jovencito Con ese tesón y esa vigorosidad con que hacía respetar sus principios Yo creo que va a ser un diálogo interesante Bienvenido Ténesis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Rico Un placer, vete por ahí, encontrarte y arrastrarte para acá y que hayas afectado Muchísimas gracias por la oportunidad Rico, primero que todo este espacio Y agradecerte de verdad lo que fuiste para mí como profesor y como mentor Yo le dirigí la tesis, nadie puede ser amigo de los tutores Porque el trabajo de los tutores es decir, esto está malo, cambia esto Y el muchacho llega con su trabajo ahí Ténesis hizo un excelente trabajo matemático Bien, Ténesis, la política, haces análisis político, te reúnes Ah, importantísimo, él hizo su trabajo de economía política con un queridísimo profesor mío Víctor Poleo Economía petrolera De economía petrolera, sí Destacado analista petrolero y un crítico importante del desarrollo de la política energética en Venezuela Con escrito que les recomiendo, busquen en las redes porque son contundentes y muy documentados Cuéntame esa experiencia como economista político, petrolero ahora Tu transición de la matemática a la economía petrolera Y sobre todo lo que yo quiero que la gente comparta tu vigorosa posición ecológica y social A mí me gusta mucho eso Sí, mira Ricardo, decidí comenzar estudios en economía petrolera Ya que en el petróleo convergen distintos temas, tales como la política, la economía obviamente Lo social Y una gran herramienta, muy útil además, que no todo el mundo la maneja con facilidad Es la estadística Matemática específicamente, la estadística Hay una rama en la economía Que se define como la econometría Que es el estudio de modelos económicos a través de la aplicación de modelos Yo hice mi tesis doctoral en econometría Modelos estadísticos, ¿no? Sí, sí, sí Lo que nosotros un poquito hablamos y trabajamos durante el pregrado Eso me ha ayudado a entender ese complejo mundo Que es el mundo petrolero Recuerda que el petróleo mueve la economía Las economías del mundo Ahí, por ejemplo, te puedo citar algo muy sencillo Como tú sabes, hay un modelo de regresión lineal Es una cosa que hacemos los matemáticos Te hablamos como si todo el mundo supiera Modelos de regresión lineal no están así Que uno lo dice y ya está Se puede percibir el alto grado de correlación Entre el consumo de energía de una economía Y su PIB Producto interno bruto Tú haces un modelo de regresión lineal y vas a encontrar, por ejemplo Donde países como Estados Unidos Consume una gran cantidad de energía china Por ejemplo Rusia Podría ser Están, digamos, bastante en la parte superior De esa recta de regresión, ¿no? Economías más pequeñas Entonces, eso te da, digamos, facilidad La matemática, la estadística Te da facilidad para entender y comprender Varios fenómenos económicos que, desde mi punto de vista Son interesantísimos y vitales de comprender O sea, en este momento La economía petrolera venezolana está disminuida Todo el mundo habla de una caída comunal de 3.2 De una producción nacional de 3.2 barriles de petróleo por día A 700.000 o a 600.000 En medio de eso ocurre O sea, eso ya es una contracción brutal Del ingreso de divisas al país Además ocurre una restricción del mercado internacional Alternativo de otras vías no petroleras Llámenos sanciones, bloqueos Eso queda al consumo De los narradores de la situación política Pero lo cierto es que nosotros tenemos ahora Una situación económica complicada Con una producción muy baja En medio de eso hay propuestas De utilizar el petróleo Dentro de un programa de canje Con los proveedores Para cambiar petróleo por alimento Medicina E insumos para los servicios Uno de los problemas que tenemos con los servicios No podemos comprar Pero ni un tornillito para hacer reparación Antes no lo hacían por corrupción Y ahora no lo hacen por corrupción Bien, pero tampoco Pero tampoco por Porque no consiguen repuestos O sea, tienen las dos excusas juntas ¿Cómo ves tú un poco esa idea De ese programa? Desde mi punto de vista El desarrollo Ajá Del aparato industrial De una economía Va en la dirección opuesta Porque es Ver el commodity Que se transa a nivel mundial En los principales centros financieros NYMEX Londres Etcétera Cambiarlo A una forma de trueque Y me parece que Es digamos Retrogrado Esa forma de comercializar El crudo Creo que estamos En realidad Perdiendo Una considerable renta petrolera Una considerable ingreso de divisa Bueno En el cual Tú puedes decidir Y planificar Tu economía Te da un grado de libertad Para planificar tu economía Y poder Por ejemplo Incursionar En Digamos En inversiones Que te permitan El desarrollo O sembrar Lo que dijo Alberto Adrián En su momento Sembrar el petróleo Bueno, perfecto Interesante Porque Desde el punto de vista Del modelo Yo comparto Lo que estás diciendo Pero si uno se mete Para el otro lado Tuyo Que no es el de modelo Sino es un intenso Luchador social El de resolver Los problemas Sociales La sobrevivencia El día a día En una sociedad Que no va a Despegar pronto Y que sí Tiene problemas De abastecimiento Severo En puertas Si no sé si has leído Los informes De Fedenaga Etcétera Donde decimos Que las siembras Se han reducido Hasta un tercio Del peor año Que fue el pasado O sea que El peor es este Hay que tomar medidas Inmediatas No para tanto Para satisfacer Un modelo De Económicamente estable Sino para Paliar Una Situación De alta inestabilidad Como el escasez O sea Sería retrogrado Como concepto Me parece Muy buena crítica La digna estudio Pero La solución Más sin embargo Pienso Que con esa cifra Que me acabas De citar Es decir Una disminución En la producción Petrolera De 2.5 millones Barriles día A 700 600 mil barriles Fuentes OPEP Donde vas a sacar El petróleo Que vas a intercambiar Si tu consumo Interno bruto Por ejemplo Está 350 Por ejemplo Te queda Por ejemplo Un remanente 300 mil barriles Vas a intercambiar Que tanto puedes Tu intercambiar Y negociar Y sobre todo Que no es un programa Estable Es un programa De choque Como desde el punto De vista Conyuntural Pero yo También me planteo Por qué Por ejemplo Que también Sería una Interesante Fuente de divisa Por qué No incursionar En el turismo Por ejemplo Por qué No incursionar En digamos Y apostar En el emprendimiento Por el retorno Instantáneo Que el petróleo Se vuelve comida Manda petróleo Viene comida Manda turismo Espere tres años Ese es el problema Bueno Producto de esa mala Política petrolera Hemos llegado A La república Llegado A compromisos Pasivos En los cuales Está saldando Y Traerá como consecuencia El endeudamiento De futuras Generaciones Ok Eso Eso Bueno Pero eso Está Es decir Que no es innovador Ese tema De intercambiar Petróleo No es innovador Porque ya se hizo En un principio Con los cubanos No Con Irak Fue que se hizo Con los cubanos En un momento Irak En su momento Sí hizo No Pero estuvo lleno De corrupción Hay que Más bien Hacer lo que No hizo Irak Sin duda Pero ya Venezuela Desde hace 20 años Ricardo Viene Intercambiando Viene Por medicina Ya entendí No Y por deporte Y otra Si me admites El Te queda un minuto Mira como es el verbo Del trueque Truecar Disculpame Sí, sí, sí Ya eso se está haciendo Hace 20 años Ricardo Y yo te pregunto Desde el punto de vista Cuantitativo Y cualitativo ¿Qué beneficios Nos ha traído Nos ha traído a nosotros Como nación El Intercambio de petróleo Con los cubanos Por ejemplo Es un ejemplo Y ya se ha ido platicando Bueno queridos amigos Este programa Se acabó Con un suspenso ¿Qué beneficios Le ha traído A los cubanos? A los cubanos Yo sí cuento A los venezolanos El trueque de petróleo Por deporte Médico Y de seguridad Política Porque la seguridad Política La pagan con eso A los cubanos Bueno Ténese un millón De gracias Esto es cortico Esto no es largo Lamentablemente Queda abierto tema Venga para acá Cuando quiera Y continuamos hablando Y a ustedes Queridos amigos Nos vemos mañana No, no Gracias a ti Ricardo Por la oportunidad Y gracias a tu audiencia Que nos escuche Planteate el problema Bien Hasta mañana